bienvenidos a reino dogum hoy la historia de la gitana dara fue una mujer que tuvo que luchar mucho para alcanzar sus objetivos en vida sentía que el mundo entero era de ella y para ella amaba la vida y sus caminos estando en el astral rogaba por volver a la tierra porque tenía mucho que hacer por aquí ella extrañaba todo cuando regresó a nuestro plano fue en una familia gitana en la que la magia era muy normal ahí es donde comenzó la vivencia como gitana su familia era sabedora de muchas magias sabían cómo manipular los elementos y muchos secretos del mundo místico la mayoría de las mujeres eran magas muchas muy virtuosas pero la mayoría de las veces vanidosas lo que comprometía toda la manipulación de esas energías ella vivía con su familia en un campamento en tierras portuguesas un lugar perfecto y energético para cultivar solamente hierbas mágicas y hacer hechizos ni siquiera la iglesia o el reinado los molestaban ante el miedo que les tenían vivían alejadas de las ciudades pero eran discretamente buscadas por los más pudientes y les pedían hechizos de todo tipo de esa forma ganaban mucho dinero ellas conocían oraciones muy malignas que podían destruir una persona que viviera al otro lado del continente un día un sacerdote de mala reputación sedujo a dara y terminó embarazada con el paso de los meses su hijo nació justo en la época que fue instaurada la santa inquisición y los tribunales era la casa de brujas sus hermanas habían sido atrapadas y al poco tiempo llevadas a la hoguera el sacerdote le propuso para ella la protección siempre y cuando por medio de la magia lo ayudará a obtener un gran cargo de poder dentro de la iglesia dara lo ayudó hizo rituales y él logró su objetivo pero al conseguir lo que quería el sacerdote desapareció ella lo buscó recordándole lo de su protección pues permanecía escondida y asustada pero él se rió de ella el hecho al salir del lugar fue denunciada y presa para luego ser llevada a la hoguera regresando una vez más al astral habiendo fallado en la misión por eso hoy en el astral dará deleite a todos usando los elementos en una línea pura y llena de amor tratando de remediar el sufrimiento de todos los que las buscaban si te gustó el contenido dale like y suscríbete al canal